Este caso me pasó, es llegar el agarrobo, este caso me pasó, es llegar el agarrobo, se me voló Magdalena y me dejó bailando solo, oye Magdalena Ruiz, ¿por qué no vas a la cumbia? Si la vez me la saluda, pa' que se acuerde de mí, si la vez me la saluda, pa' que se acuerde de mí. Ya llegó la madrugada, ya el persona está borracho, ya llegó la madrugada, ya el persona está borracho, los menos treinta muchachos llevan a Magdalena atrás, los menos treinta muchachos llevan a Magdalena atrás, oye Magdalena Ruiz, ¿por qué no vas a la cumbia? Si la vez me la saluda, pa' que se acuerde de mí. Eso era, así se colocó Toño dentro del agarrobo. Y ahí se fue levantando Toño con aquella melodía, con aquel espíritu dentro del blocón, que da dolor, y siento mucho, porque esas son unas composiciones, o sea unos versos, que da dolor, oye, cuando Candelaria, cuando sacó a Candelaria, que se enamoró de Candelaria, oye, y eso a uno, o sería como un espíritu que Toño vino, pa' de grano, y después entristece, porque después de Toño, si es muerto, Toño, nacerá una persona como Toño, que quizás no, no lo creo, y si nace yo no lo voy a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, anteriormente, las mujeres bailaban gaitas, gaitas puras, gaitas puras, gaitas puras, una maraca, un llamado y un tambolero, y la gaita se bailaba con pabilo, y como no hacía fósforo, si no eran dos piedras con algodón, se hacía la chica, y ahí se prendía. Ya hoy, ya no se dice rueda, ya hoy son rondas. Al tambolero se le busca una silleta, porque entonces no había asiento, y una banqueta de esas grandes, que tampoco había asiento, si no era una banqueta y una silleta. Entonces, esos eran los únicos que se sentaban. El tambolero, que hoy no es tambolero, sino tambolilero. Pero antecedente, tambolero, tambolero. Y el llamador. Entonces, el lembrero, parado, y el maquero, parado. El tambolero, parado, y el maquero, parado, y el maquero, parado. El maquero, parado, y el maquero, parado, y el maquero, parado. Pondía su pabilo, y ese pabilo lo llevaba así. Cosas que daba la vuelta. Y si entre más terron había, más serenita se ponía.